En el municipio de Sucre del estado Miranda, a este centro hospitalario no se nos permitió el acceso. Sin embargo, en sus alrededores se observó la presencia de dos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana para la custodia del mismo, así como la poca afluencia de pacientes en el área de emergencia. Posteriormente nos dirigimos al centro médico Dr. Jesús Llerena, mejor conocido como el Hospital del Ídice. Allí se pudo conocer la opinión de varios pacientes y visitantes que se encontraban en las afueras del mismo. Señalaron que ese centro de salud es medianamente seguro. Consideran que la presencia regular de efectivos policiales en la zona garantizaría mayor seguridad dentro del recinto. También destacan que la atención médica, a pesar de las carencias, es buena. Seguridad hay en cuanto a la labor de los funcionarios se refiere. ¿Está usted de acuerdo con la presencia policial en los hospitales de Caracas? Totalmente. ¿Cree que es una solución? Si no es la solución definitiva, por lo menos ayuda bastante. Por lo menos lo veo que todo está bien. Se atienden bien todos los hospitales que yo he ido. Yo no soy aquí, soy de Valencia, y todos los hospitales nos han tenido bien. Si fuera una buena solución que la policía estuviera constantemente aquí, la policía de verdad. Pero esa reserva que ni alma le da, seguro existe. El flagelo de la inseguridad se ha convertido en un factor constante con el que deben lidiar quienes acuden a los centros de salud. El hospital Dr. José Gregorio Hernández, conocido popularmente como Hospital de los Magallanes de Catia, no escapa a esta realidad. Aunque para su resguardo fueron dispuestos dos efectivos de la policía y una patrulla, las personas que pernotan en el lugar destacaron que no es suficiente la vigilancia, debido a que en la zona son constantes los actos delictivos. Es importante destacar que allí tampoco se permitió el acceso al equipo de Noticias Globovisión. Bueno, cada día va peor. Aquí no está aquí y está inseguro. ¿Está de acuerdo con la presencia de los policías aquí también? Claro, por supuesto. La ayuda es para uno, más que tú, por el barrio que está ahí arriba. Porque aquí suben y bajan los malos a cada rato. Claro, es indispensable. ¿Por qué? Porque hay mucho malandraje, están abusando mucho con los pacientes, con los heridos. Entonces, es muy importante que haya seguridad. ¿Qué es lo que nos falta en este país? Seguridad. Seguridad no es la única exigencia que hacen los ciudadanos que acuden a los centros asistenciales. También denunciaron que los hospitales no cuentan con suficientes insumos médicos, fallas en la recolección de basura, y los pacientes además se quejan por la falta de higiene en las diferentes áreas. ¡Gracias!